Hasta ahora, todas las skins que hemos conseguido o han estado disponibles están relacionadas con el lore del juego y han seguido un patrón peculiar. Se supone que los personajes que deberían tener una skin después de Diluc serían Mona o Kiki, siguiendo la línea de personajes del banner permanente. Como sabemos, el tema de las skins es un área de oportunidad desperdiciada por Coyoverso, principalmente por lo tardado que llegan estas. Además, Contempla que desde el lanzamiento del juego, hace dos años, solo existen tres skins para personajes de 5 estrellas y tres para personajes de 4 estrellas. El punto es que, desde hace unos meses, se espera que Coyoverso cambie este patrón. Como es sabido, por primera vez harán la skin de un personaje promocional y se espera que sea la de Yaka en la versión 3.4 en conjunto con la de Lisa. Esto podría indicar que ahora se concentren en diseñar skins para personajes más populares. Y los personajes que más frecuentemente tienen un reroll son los arcontes. Personalmente creo que sería una buena estrategia sacar skins para estos personajes, ya que técnicamente todos los jugadores tenemos al menos un arconte, excepto no los jugadores nuevos. Pero esto al contrario motivaría a estos jugadores a conseguir estos personajes, aunque bueno, ya existen muchas motivaciones para conseguir los arcontes. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Coyoverso comience a diseñar y lanzar skins para los arcontes? ¿O por el contrario, seguirán con una línea continuista? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.